Gignac agrede al reportero de Televisa durante la final. El reportero denunció al futbolista de Tigres en redes sociales. La actitud del futbolista francés André-Pierre Gignac durante la final entre Chivas y Tigres dejó mucho que desear dentro y fuera del terno de juego, sin embargo, la gota que derramó el vaso fue nada más y nada menos que la agresión a miembros de prensa. A través de redes sociales el periodista Yusícaro aseguró que el bomboró es un mal perdedor tras haberlo golpeado en la espalda durante la final de vuelta del clausura 2017. Dicha publicación, tuvo gran impacto, puesto que diversos miembros de los medios denunciaron los malos tratos del futbolista galo, e incluso lo llamaron patán. Cabe destacar que durante el partido se pudo observar como la figura de los Tigres de la One le encaró al árbitro central y a diversos jugadores de las Chivas de Guadalajara, Guadalajara.